A TMZ, la web de cotilleos, nos hemos enterado de un bochornoso episodio en el que un predicador increpa a la actriz a gritos en un vagón del metro de Nueva York. Uno de los viajeros grabó con su móvil toda la discusión en la que podemos ver a la actriz, furiosa y con justa razón. Vamos a escuchar eso. Y es que fíjate, ahí estamos viendo precisamente los viajeros como grabó con su teléfono la discusión en la que podemos ver a esta actriz de que un completo desconocido se atreva a criticarla en público solo por su orientación sexual. Le dice, no tienes ningún derecho a hacer esto, vete a otro vagón, le dice la estrella de Orange is the New Black, cuando el predicador empieza a soltar su verborrea de pecados, Biblias y Jesucristo. La actriz le recuerda en el video que ella estuvo en un colegio católico durante 12 años, por lo que se la sabe ya de todas, todas. Además le dice que en ningún lugar de la Biblia dice que él, como predicador, tenga por obligación que hacer esto, es decir, increpar a la gente en lugares públicos para conducirles por el que se supone que debe ser el camino del bien. Oye, pues qué bueno, ¿no? Digo, qué valor de esta actriz y... Qué bueno que... Digo, por un lado, por un... Mira, por un lado yo creo que este tipo de personas de predicadores o los que se hacen llamar predicadores y quieren supuestamente llevarte por el camino del bien, yo creo que cuando... Si vamos a encontrarnos en todos lados, pero aquí yo creo que lo ideal es dejarlos, que hablen y que hablen y que digan lo que quieran. En este caso a lo mejor, oye, pues oye, yo ya me cansé de que me estén criticando, que me estén diciendo que, oye, que porque tengo mis preferencias sexuales hacia el sexo femenino y que me estén... A lo mejor, oye, ya estuvo bueno, estás generando cierta información que no es la correcta, ¿no? Y se le puso el tú por tú. Pero siempre va a haber, siempre va a haber personas que no estén conformes con... O que estén criticando o que quieran cambiar. A mí lo que me sorprende es que cómo hay personas que quieren cambiar la vida de los demás pensando que está mal y no cambian la de ellos mismos, ¿no? Es lo que pasa mucho en este tipo de religiones. No, y indiscutiblemente que exista tolerancia, cada quien tiene sus maneras de pensar y de ver la vida y si tú eres una persona que lleva cierto tipo de religión, pues llévala, nada más respeta que las otras personas, bueno, tienen otras ideas y otras formas de pensar y conducirse por la vida. Eso es todo. Y lo más importante es predicar con el ejemplo. Exacto, o sea, si tú lo quieres hacer, hazlo. Y si las otras personas para ti andan mal, pues allá de ellas, ¿verdad? Déjala ser también. Pero bueno, pues sí, sí, exactamente. La frase, si la lleváramos a cabo... No, deja tú que la entendiéramos, la lleváramos... Sí, es que dice Guayuin que si todos pudiéramos entender o lleváramos a cabo a la práctica la frase de Don Benito Juárez, pues otro... ¿Otro qué? ¿Otro cuento nos cantara? ¿Otro pájaro nos cantara? ¿Algo así? ¿Otro gallo nos cantara? ¿Otro gallo nos cantara? Es algo así. La idea es esa. Y como digo una cosa, digo otra. Oye, ¿pero cómo va la frase esa? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entre los individuos como entra en todas las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero dilo así como si fueras así política, dilo. Ay, no. Como si fueras líder, pues, sindical. Dilo. No, entre los individuos como entre las naciones, ¿sí, verdad? Ajá. El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso, muy bien. ¡Bravo! Bien, mía, dale, bien. No, no, pero... Dale para presidente, María. No, no, bueno. Vete al vagón a predicar, María. No. Mejor vamos a ver estas imágenes que son bastante tiernas y divertidas, donde un bebé de 16 meses imita a su papi y sorprende con una adorable beatbox. Mira, vamos a ver. Ah, sí, a tu va, a tu va. Se las puse a ver. Pero corre la electricidad, ¿no? Y es que la edad no es límite para la música y así lo demuestra este bebé de solo 16 meses con una adorable demostración del arte del beatbox. Siguiendo los pasos de su padre, el pequeño suizo intenta repetir los sonidos y ritmos de percusión que realiza su progenitor con la boca. ¿Qué te parece? Bastante... Como que el papá se la pasa bastante tiempo con su niño, ¿no? Se ve que conviven mucho y pues obviamente el niño ahí le aprende. Fíjate, a esa edad tanto aprende las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, qué bueno que el papá pase tiempo de calidad con su hijo y que realmente pues le esté enseñando cosas divertidas, buenas, que le puedan servir en un futuro. Así es. Bueno, pues ahí está. Lo importante, qué padre, ¿no? Que están conviviendo. Oye, ¿vamos a desayunar? ¿No tienes hambre? Vamos a desayunar, tengo hambre. Ahí viene igualidad. Tu, 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 tu. Llegó Wally. Y es que Wally viene desde Cafetería 44 y en Cafetería 44 preparan unos ricos y exquisitos y sabrosos desayunos. Usted llega, paga un solo precio y tiene acceso pues a café, a avena, a fruta, a menudo, a pozole, entre muchas otras cosas. Los huevitos, ¿cómo se le antojan el día de hoy los huevitos? ¿Se le antojan revueltos? ¿Se le antojan los huevitos así como los míos? ¿Sí? Así revueltos con jamoncito de claras, que digan, bueno, pues yo quiero puras claritas. Miren, claritas de huevo con jamón. Y luego acá tengo puros frijolitos graneados así, que es nutritivo, es saludable y eso lo va a encontrar aquí en Cafetería 44, pero si les gustan los huevitos estrellados o montados o a la mexicana, aquí se los preparan. Por ejemplo, Miale, ¿tú qué pediste? Yo pedí mis hot cakes. Hot cakes. Oye, el día de hoy traen nuecesita, entonces si usted trae antojo de algo dulce, venga aquí a Café 44 y los hot cakes el día de hoy traen nuecesita en la masa y aparte los puede bañar con miel o a lo mejor se le antoja un poquito de cajeta o se le antoja un poquito de mermelada. Aquí lo va a encontrar en Café 44. Deliciosos, ¿quieres? ¿Quieres hot cakes? ¿No? Gracias, provecho. Vamos a una pausa, saludos a los que están desayunando ahí en Cafetería 44.